¿Cómo están, Caíto? Estamos bien, bien satisfechos por esta bondad tan grande que ustedes nos han venido a construir nuestra casita. Me siento altamente agradecido con ustedes, especialmente a todas las personas que han estado colaborando con ustedes tan finamente. Y que Dios nos ha dado su recompensa. Yo creo que esto a nosotros nos ha tocado ahorita en estos días, aunque nos ha tocado un poco con dolor, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Soportar lo que nos ha pasado en nuestra vida. Gracias, don Gary. Bueno, me siento doloroso en mi corazón, siento un dolor por haberse fallecido, el fallecimiento de mi hijo. Y yo le voy a pedir a Dios que Dios me ha de dar, me ha de dar, que Dios me ha de dar, hermano, no puede ser un dolor para poder soportar lo que nos ha faltado. En estos días de pésame, en ese vacío que ha quedado en nuestro hogar. Así que Dios me bendiga a todos, especialmente aquí al hermano y a mi buen amigo Eric Álvarez. Que Dios me bendiga, que Dios me guarde, donde quiera que él se encuentre en su trabajo, interesándose por las humildes personas que carecen de sus casitas, también como nosotros, también aquí nos tenemos. Aunque con dolor, aunque con este dolor de pésame, pero nosotros, Dios nos da el alma, dolor y fuerza para poder soportar todo lo que nos ha pasado. ¿En qué hora se siente? Ah, triste. ¿Vosotros? ¿Vosotros? ¿Usted tiene una foto aquí de Neemías? Sí. ¿Vosotros? La Hermes no quería entregar para que ellos los saca. ¿Quieres ver? Ay, no voy a tener que dejar esa foto de Neemías, ahí está. No, 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 no. Don Caíto, le traje unos zapatos. Gracias, mi amigo. ¿Qué sacaste ahí de los cosas? Gracias. Eran los de correo, ¿eh? Ah, su moral está bonito. ¿Vas a ver? Está y ocho. Creo que yo lo más queda. ¿Quiero ver? Sí. Es el enemigo, ¿verdad? Sí. Yo... ... Sí. ¡No! ¿Quiero ver? Mmm... Es el enemigo, ¿verdad? No. 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 El Señor era muerto, pero ¿qué vamos a hacer, Dios mío? Así fue tu destino, un buen plano de Dios para con él, que descansara, que fuera a descansar. Mire, si le quedan, si no, se los cambia. La Biblia tenía, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué estaba en Tacuchao? Estaba viendo el culto. El padre con cordeas, el padre lo baja. ¿No le queda? Lo vamos a cambiar. Yo quería un par de botas igual a este. Pruébesela. 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 Trae unas covas y sacas eso, porfa. Unas covas. ¿Sacas todas las? ¿Qué? ¿Para? Sí. Solo saca, porque mañana vamos a limpiar bien. Sacarás todo esto de aquí donde yo estoy, para afuera. Eso va, ánimo. Nada más lo vamos a ver. ¿Le bajó bien? ¿Le bajó bien? Sí, lo bajó bien. ¿Quiere esa, José? Sí, yo es el que quiere esto. Vamos a ver, camine y pónganse la otra. Ya está. Ajá. Ajá. Yo no estaba metido aquí, ya no sé qué, si estaba en papel en el tablero. Hola, gracias. Yo no estaba metido aquí, ya no sé qué, si estaba en papel en el tablero. ¿Le gustan estas botas? Entonces voy a cambiar los zapatos y me voy a ver estas botas. O sea, estas botas se quedan con usted. Quiero ver, camine, metas el pantalón, no el otro. No es igual, no es igual. ¿Cómo van a andar con estas botas? Ni nada. Quiero ver, camine. ¿No le lastima? No, no le lastima, no es tan bueno. Camine, Quirol. ¿No? ¿Le gustaron esas? Sí. Están bonitas. Bien talladitas aquí. Bien talladitas aquí. Bien talladitas aquí. Está moviendo acá. Ve, qué botones, ve. Usted es puro presidente, se mira. Puro presidente. Tiene mejores botas que el Yamatei. Sí, Alejandro Yamatei. Alejandro, doctor Alejandro Yamatei, presidente de nuestra República de Guatemala, Centroamérica. Muy bien, don Caito. Gracias, don Erick, gracias. Ahí estamos, pues. Mira, doña Angelina, le traje unos zapatos, pruébalos. Si no, me voy a cambiar. No, así está bien, no me jodas. ¿Le gustan? Si me gusta, pueden comer más. ¿Le quedan? Espérate. Me quedo acabando. Quiero ver si me quede, ¿sí? Sí. Camine, quiero ver. Sí. Díganme, Caito. Camine, quiero ver. Doña Angelina, ¿le gustan esos zapatos? Le gustan bien sus zapatos. Sí, me gustan. ¿Le quedan? ¿No le apretan? No, me quedo acabando. Ah. Me quedo acabando. Ah, bueno. Sí. Bueno, esto ha sido una buena, una buena, eh, o un buen corazón que ha tenido con nosotros durante estos días después de que nos quedamos sin casa. Bueno, se nos construyó la casa, pero después de esto nos va a llegar a tocar unos momentos de dolor en nuestro corazón, que ha quedado en nuestro hogar. que ha quedado en nuestro hogar, un vacío para el fallecimiento de nuestro hijo Nehemias. Espérame, que Dios, que Dios nos fortalezca, que Dios nos llene de ese vacío que ha quedado en nuestro corazón. Bueno, yo lo lamento mucho, pero yo como le dije la otra vez, mucha gente le tiene cariño y a Doña Angelina nos están apoyando de lejos, ¿verdad? Sí, la vida continúa. Sí, la vida continúa. Gracias. Muchas gracias a todos los que están apoyando a Honcaíto, de verdad, eh, una historia muy, muy triste, ¿verdad? Pero un poquito difícil, pero vamos en la fase intermedia de la construcción de Honcaíto. Falta construir la casa de Eliseo todavía. Muchas gracias, de verdad. Yo voy a tomarme un agüita con él y voy a hablar ya en privado. Gracias. Dios les bendiga. Gracias. Bien. Weir con laera. Muchas gracias. T